Testigo en peligro es una película que literalmente me dejó sin aliento durante su estreno se comercializó como un thriller tenso y ambientado en la comunidad damage pero los avances no lograron mostrar la película como lo que realmente es una historia de amor inteligente confinada en un thriller dentro de un contraste de culturas y todas las partes que la componen son excelentes técnicamente puede ser una película de policías pero en realidad es mucho más es un estudio del personaje de un hombre profundamente cínico que se ve cambiado por un entorno simple e inocente la película tiene éxito donde importa en la creación de otro mundo que rara vez imaginamos a lo largo de nuestras propias vidas permitiéndonos experimentar este mundo como si fuéramos parte de él witness llega como un nuevo día fresco y lleno de incertidumbre es una película sobre adultos cuyas vidas tienen dignidad y cuyas elecciones les importan y también es un thriller de primerísima categoría es emocionante conmovedor excitante aterrador romántico y nunca se equivoca es un gran film y yo en lo personal me siento sumamente orgulloso de haber sido testigo de testigo en peligro por eso le dedicamos un episodio aquí en las repetibles en sus momentos más fuertes y donde está el policía permanece siempre vigente no es necesario que conozcan los programas policiales de los años 60 para encontrar divertido el encuentro de frank drevin con un bolígrafo de valor incalculable y un pez luchador japonés enojado la escena del auto de drevin rodando cuesta abajo y aterrorizando a la gente no requiere ningún contexto histórico para dejarte muerto de risa the naked gun es una película que cada vez que la vuelves a ver te ofrece algún juego de palabras o broma visual que no habías captado antes el humor de la película es en su mayor parte atemporal dos personas practicando sexo seguro con condones de cuerpo completo nunca dejarán de ser grasosas no hay un solo momento de sensibilidad innecesaria ni fragmentos dramáticos que hagan que la película se sienta lenta y cada segundo que pasa casi literalmente tiene algo divertido y dónde está el policía está sin duda a la vanguardia de su clase y sólo podría tener como rivales a y dónde está el piloto súper secreto y a su propia secuela y dónde está el policía dos y medio en cuanto a términos de bromas tasas de risas por minuto que provoca y calidad en general parece que a muchas de las llamadas comedias modernas les vendría bien aprender una o dos cosas de the naked gun la cual se destacará por mucho tiempo más como un clásico para todas las edades por eso le dedicamos un episodio aquí en la repetible en su documental brian de palma dijo que no creía que pudiera ser una mejor película que carlitos way regresaría tres años después para dar inicio a la franquicia misión imposible pero es difícil discutir la evaluación que el mismo de palma hace de su propio trabajo como discutir con un genio aunque carlitos way no ha experimentado el tipo de re evaluación que carrie estallido mortal o vestida para matar han tenido en los últimos años y no tiene la vigencia cultural de cara cortada o misión imposible o el prestigio de los intocables fácilmente podría ser considerado como su mejor film es por momentos una película hermosa y con verdadero cariño por sus personajes es un thriller infinitamente atractivo táctil y verdadero y su colección de increíbles escenas está unida por actores y actrices que tocan las notas intensificadas de sus personajes con una pasión palpable y no importa cuántas veces la veas siempre tienes la esperanza de que carlito llega hasta gail al final mientras una sonrisa aparece en su carrera de pánico por el andén del tren aunque sabes desde el principio que la felicidad no está en las cartas de un condenado a muerte todavía tienes esa esperanza porque estás comprometido con la salvación de carlito es carlito fue una obra maestra no pero está muy cerca de serlo por eso le dedicamos un episodio aquí en la repetible